Cocida, tengo aquí ya mi verdura lista, tomate, perejil, mantequilla, paprika, el ajo, el garlic parmesano, el perejil y vamos a empezar. Las dos muy buenas cucharadas de mantequilla, poner una cucharada también de ajo, le hacemos incorporar toda nuestra pasta, voy a poner de este estacionador, poner perejil, esterada de orégano, para ponerle patito, poca pimienta, un tomate picado, ponerle espinaca a su gusto, le ponemos sal, voy a poner romero, estacionador italiano. Voy a poner poquitas heavy cream, ponerle esponjos, en esta pasta ya prácticamente ya está, poner queso parmesano aquí encima, aquí es torno de pasto, con los honguitos y lo voy a acompañar con el steak, ahí está mi plato.